¿Qué pasó? ¿Ah? Te ganaste el mayor. Nada, que la vida es bella, es bella. Maestro, la primera orden. Son dos vestidos, el seducione y el piachere. ¿Cómo extrañaba estas manos? Es que nadie toma medidas como yo. ¿Qué haces en este lugar? Yo pensé que solo volvías un par de semanas por el entierro de tu madre. Para el mejor del mundo, de su mejor fan. La Remindona, una nueva serie donde se arreglan prendas, almas y vidas. No te la perdás. Este viernes 6 de diciembre a las 8 de la noche. Solo por 13. Costa Rica Televisión.